Pues el temporal siempre ovula el tranquilo, sin problema, ¿verdad? Y lo que, al menos, muchos reportaban caídas de árboles, muchos reportaban, lógicamente, ¿verdad?, el raudal, un vehículo, pero lo que no se imaginaban probablemente mucha gente, la caída de un cartel publicitario, ¿verdad? Por favor, ¡qué enorme! Focó a oscuras prácticamente a todo un barrio, desde las tres y media de la tarde hasta la medianoche. Estoy hablando allí General Santos y Pirizal, para que sea para la dirección más exalta. Llegaron funcionarios de la ANDE, mirá, iban y venían con vehículos, o mañana ese y cuá y miraban qué se podía hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Va, ey, gato y llapo! Ahí, imposible con esos vehículos pequeños, no es imposible hacer eso. ¿Con el tamaño de ese cartel? Con el tamaño, con la envergadura del cartel publicitario, no había mucho que hacer con vehículos livianos. Eso tenía que ser con una grúa, pero estamos hablando de grande. ¿Y quién controla esto, por ejemplo? ¿La estructura, si corresponde el tamaño para el lugar? Si están preparados para este tipo de tormentas. Sí, probablemente ya va a quedar a cargo de los peritos, ¿verdad?, esa situación. Pero nosotros reportamos esto, imagínense, si esto llega a caer, por ejemplo, por una persona que estaba caminando por allí, porque estamos hablando prácticamente en la acera. En la acera cayó y se sostuvo por la columna de la ANDE. Y allí, obviamente, cortó toda la energía eléctrica para un populoso barrio que estaba a oscuras desde esa. Desde la tarde hasta la medianoche nosotros estábamos ahí, estamos observando incluso vehículos de la ANDE que entraban y se retiraban otra vez, porque iban a mirar, no, y ya, a ver, a mí lo complicado era el tema. No es como un árbol que puede cortar y ya está. Pero, Rodolfo, es importante el punto, ¿eh? A partir de esto tiene que haber un control sobre la cartelería que tenemos en las diferentes ciudades, ¿verdad? Sí, porque hay varios carteles grandes, enormes, sí. Son cada vez más abundantes y en algunos casos hasta se denuncia que se ponen sin ningún tipo de autorización, permiso y demás. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, imagínense lo que es estar, no sé, por esas cosas de la vida, esperando un micro y te viene encima uno de estos carteles y que ojalá salga alguien al paso y diga, sí, no, están todos los controles hechos, acá están los papeles. Generalmente cuando hay una tormenta, el temor es por los árboles, ¿verdad? Que son árboles añosos ya en la capital, muchas veces incluso hasta sin mucho viento, a veces caen esos árboles, pero este estamos hablando de un cartel publicitario que se rompió prácticamente por la mitad de la calle. Concurrencia también, ¿eh? En un lugar de mucha concurrencia. Claro, en un lugar de mucha concurrencia. Es más, para que le diga después, vamos a escuchar en la nota, ahí hay una bodega, hay una bodega, a las medianoches, va a ver eso, ¿verdad? Pero bueno, ya fue varias, y yo creo que yo ni me mandaron a la gente, ¿verdad? Bueno, hasta ese, ¿verdad? Hasta, había también, hay farmacias, le pregunté yo por qué estaban allí, lógico, estaban atendiendo y tenían que mudar, trasladar medicamentos que necesitan de la cadena de frío a otra farmacia. Muchas veces no pensamos todas esas cosas, todas las consecuencias que tienen. Por ejemplo, insulina, me dijo el farmacéutico, digo yo, mira, me quedé así medio paradito. Ah, ah, insulina, no, tuvimos que trasladar todo a otra farmacia para que no pierda la cadena de frío, porque después nos podemos vender al cliente sin esa cadena de frío que necesita, dijo, ¿verdad? Hasta ese punto, ¿verdad? Todos estos destrozos que estamos observando nosotros, ayer, obviamente, se reportaba raudada de vehículo y yo estoy reportando otro tipo de noticias, de información. Y suponemos que alguien va, este, a, de alguna manera, a pagar los... A hacerse responsable de los gastos, de los daños. Indemnizar de alguna manera a toda la gente que se vio dañada. Y sí, me imagino, ¿verdad? Me imagino, o la empresa encargada de, la empresa de cargada, por ejemplo, de colocar estos carteles, también va a hacer una llamada de atención a la gente de la municipalidad. Y es que, cómo se permitió, todas estas cosas, y reúne las condiciones de seguridad, sobre todo esto. En una tormenta muy grande en Ciudad del Este, no sé si se acuerdan, una vez, un cartel de gran envergadura cae en el pleno centro, ahí en la boca del puente. A partir de ahí, empezaron con regulaciones. Lastimosamente, nosotros estamos muy acostumbrados que a partir de alguna situación extrema, recién a partir de ahí, empezamos a preocuparnos. Sí, por lo menos acá no tuvimos gente herida, ¿verdad? Sí, pero... Pero sí, el daño, las pérdidas son cuantiosas para todo el barrio. Y gente de la ANDE, que habitualmente están, ellos trabajando anoche, los reportes de cortes de energía eléctrica, venían y miraban y no sabían qué hacer. Es decir, sabían qué hacer, pero no tenían probablemente la herramienta en ese momento de lo que tenían que utilizar para reponer la energía eléctrica a todo un barrio. Barrio Palomar. Miran, parece que miran hasta impotentes, ¿verdad? Por el tamaño del carter. ¿Qué hacemos? Más o menos el tema, ¿verdad? Vayamos a escuchar a la gente, al menos, que trabajan allí en la zona. Vimos que el viento fuerte venía hacia aquellos lados y trajo para este lado. Pensamos que iba a pasar desde acá, porque justo estaba un auto acá también. Y por suerte se salvó, porque llegó a arrastrar unas cuantas cosas que se cayó de arriba. Pero nada grave, por suerte. ¿Aquí o despacito? Despacito cayó, vino y se quedó por la columna. Por suerte estaba la columna y después si no estaba iba a ser más quilombo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y en ese momento están sin energía eléctrica? Sí, en ese momento a partir de las 3 de la tarde que nos quedamos sin energía eléctrica. Y nos quedamos por el tema de la inseguridad, como que acá es un poco peligroso también de repente estar así... Parado, o sea que sin nadie acá adentro. Puede ser que venga alguien y quiera entrar de repente, ¿verdad? Porque tenemos cosas ahí con valor en el local. Sí, además se puede romper el vidrio, ingresar. Sí, sí, también. Cosa que se está realizando. Exactamente, ahora en esta época que estamos un poco apretados en el tema de efectivo, cualquier cosa puede pasar. Y le hacemos factura manual a la gente. Sí, se tiene que ir con su factura los clientes. Los clientes, ¿verdad? Pero es incómodo sin energía eléctrica. Sí, se tala mucho, tiene que escribir, pues, las facturas. ¿Ustedes no tienen así medicamentos de repente que tienen que estar con aire, algo de frío, no? Las insulinas, por ejemplo, llevamos todo en la otra sucursal que está acá a dos cuadras. Por lo menos ellos tienen energía y llevamos todo ahí. Ah, se trasladan, ¿sí? Se trasladan, sí. Sí, se trasladan, sí. Sí. Sí, porque tiene que tener la cadena de frío, ¿no? Sí, tiene que tener la insulina y eso tiene que estar en un ambiente fresco. Un ambiente fresco, ¿no? Sí. 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 Sí.